Esta es una información de Última Hora en Teleantioquia Noticias. Mucha atención a esta hora de la noche, les contamos que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, falleció en la capital del país luego de su ingreso al hospital militar este jueves sin signos vitales y donde tuvo que ser reanimado. A sus 62 años, Moreno Rojas se desmayó este jueves y según el parte médico, el exalcalde sufrió un infarto agudo al miocardio, de acuerdo además con el parte médico, sufría una enfermedad coronaria severa. El exalcalde de Bogotá fue condenado por el carrusel de la contratación, pagaba su condena en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, estaba privado de la libertad desde 2011. Samuel Moreno era nieto del general Gustavo Rojas Pinilla. El exalcalde de Bogotá.